Estamos trabajando los días viernes a la tardecita el taller de música que se hace en Casa Tía Margarita con alumnos de quinto año del colegio. Y los sábados por la mañana a partir de las 10 hasta las 12, 12 y 30 estamos aquí en la casita de Guadalupe y por la tarde a partir de las 15 horas hasta las 17 en Casa Tía Margarita. Variando un poco los espacios con distintas propuestas que han podido desarrollar a lo largo de todo este año. Sí, todo este año se estuvo realizando apoyos escolar con aquellos chicos que lo necesitan, seguimos con las actividades recreativas y artísticas y también la parte espiritual, que hacemos momentos de oración al inicio o al finalizar cada jornada. Bien, ¿cuántos niños y niñas están concurriendo a estos diferentes espacios? Y un poco detallar qué actividades se realizan con ellos cuando están tanto en la Casa de Guadalupe o en este predio del Centro de Educación Física que también ustedes, lo que es abierto, está al aire libre, lo ocupan bastante. Sí, en primer lugar queremos agradecer a esta institución que nos da este apoyo de que podemos usar el predio, a ver que los días son tan lindos. Hacen actividades también que son recreativas y en el caso de los varones juegan al fútbol, pero no es jugar solamente. Allí estamos tratando de trabajar los valores, las buenas costumbres, el buen trato, que bueno, que a veces cuando juegan se ponen violentos y bueno, lo que tratamos es poder apaciguar y poder trabajar lo que es el respeto al otro. Bueno, y esto lo hacen muy bien los voluntarios varones que están muy involucrados en esto y son muy buenos referentes para los chicos. Bien, como siempre decimos, ¿no? Esto de que los jóvenes se acerquen a participar, digamos, con propuestas, con ideas también, iniciativas para este espacio. Sí, están invitados todos los jóvenes que quieran de San Carlos unirse a las diferentes actividades que hacemos. Además del deporte, como yo te decía, hacemos actividades artísticas, recreativas, juegos. El sábado pasado hicieron una termés con diferentes circuitos para los chicos que, bueno, cada vez se suman más. Aquí en lo que es la casita de Guadalupe van rotando, a veces son 15, a veces son 20. Depende de las actividades extra que a veces ellos también tienen o algún deporte, aquellos que van a los clubes, quizás los sábados están ocupados y no vienen. Pero mayormente aquí es un promedio de 15 chicos. Y en la casita de tía Margarita también, entre 20 y 25 chicos son los que asisten a los días sábados. Bien, hoy por ejemplo hubo teatro, hubo actividades manuales. Sí, como estamos en el mes de la primavera, también hacemos lo que es la parte literaria. Si no hubo apoyo escolar, bueno, hacemos talleres literarios. En esta oportunidad los voluntarios dramatizaron una obra donde después deja siempre un mensaje, ese cuento. Se trabaja sobre esos valores y, bueno, en este momento, bueno, están haciendo germinadores para llevarse una plantita a su casa. Bien, y seguramente de aquí a que termine el año, porque la actividad es incesante, no para, tienen algunos proyectos. Nos queda bastante todavía por recorrer para, bueno, para motivar de alguna manera a los niños. Sí, y seguimos insistiendo de que se unan los niños y porque cada vez van apareciendo nuevos, van rotando, ¿viste? Si algunos no pueden venir, aparecen nuevos niños y, bueno, la verdad que se entusiasman muchísimo.